Él se cree insegura, que todavía figura Porque yo soy el que suenas, haciéndote travesura Sin descansar nos comemos, en los lugares de siempre Y debería saberlo, dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura, sí Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura, sí Porque cuando nos besamos así, siempre para el tiempo Cuando en el movimiento encuentro, yo soy el que te hace sentir El día de su dueño, de la que se mueve a mi ser Dile, ve, que no se amará, no se amará Dile que te llevo a las alturas, dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura, sí, así Porque cuando nos besamos así, siempre para el tiempo Me tienes viviendo el cuento, yo soy el que te hace sentir El día de su dueño, de la que se mueve a mi ser Dile que te llevo a las alturas, dile que no se amará Dile que te llevo a las alturas, dile que no se amará Dile que te llevo a las alturas, dile que no se amará Dile que te llevo a las alturas, dile que no se amará